En Bariloche estamos construyendo un nuevo hospital Ramón Carrillo. El histórico edificio contará con más de 11.000 metros cuadrados cubiertos, 6 nuevos quirófanos y 212 camas de internación, convirtiéndose en la obra de salud más grande de la provincia. Además, estamos construyendo una nueva terminal de ómnibus que contará con 24 dársenas y duplicará la capacidad actual para brindar un mejor servicio. Hicimos mucho y queremos hacer más. Gestión Arabella Carreras.